¿Qué queremos? Es garantizarle hoy y todos los días la seguridad plena y la seguridad compartida entre los tres niveles policiales, que por cierto hay una gran armonía, eso hay que destacarlo, hay una unión profesional y siempre todos trabajan en coordinación por la seguridad. El día de hoy tenemos un evento, que es el primer evento a Motáchira, comenzará hoy a las 7 de la noche, mañana hay otro evento a las 7 de la noche, el día domingo y el 1 de febrero del año 2015. También el día de mañana hay la aclaración de la reina, algo tradicional que hay que apoyar, que estamos apoyando y hemos coordinado aquí con los jefes policiales todos los elementos para evitar cualquier tipo de incertidumbre o que atente contra la seguridad de los espectadores, en este caso de las candidatas, de los directivos de San Cristóbal o de la FIC. Todo el mundo debe estar muy bien. Solamente estamos pidiendo ahorita, en todos los eventos que se va a dar en estos días, que no se puede permitir y para evitar no permitirlo, que la gente nos ayude. No puede haber vehículos a los costados viales en el sector de la UNED, Asogata, Barrio Chino, las avenidas, sino queremos que todo el mundo esté utilizando dos grandes estacionamientos. El estacionamiento del bingo, ahí vamos a habilitar, y el estacionamiento de la Plaza de Toros. El que vaya al bingo tiene la facilidad de tener, hay una ruta detrás Táchira, que lo puede trasladar, bien sea del estacionamiento del bingo hasta los lugares de concentración. Ahí ya tenemos el anillo de seguridad respectivo, está protección civil, ahí, como ustedes saben, hay puestos de socorro y asistencia dentro de las actividades y también afuera. ¿Qué hemos coordinado ahorita a final? Que para el día de mañana, el día de la coronación, en los pasillos internos de la Plaza de Toros, vamos a exigir la iluminación. Y también que la gente nos ayude a evitar, cogestionar las vías de escape por una emergencia, un traslado, un herido, o también, como es lógico, para la evacuación de las personas, bien sea porque terminó el evento, bien sea porque se va retirando poco a poco, o en caso de una emergencia. Acá no hay ninguna novedad, todo está bien, todo está perfecto y seguimos trabajando por la Seguridad de Saristóbal dentro de la Feria de San Sebastián.